¿Tiene relación el calendario de fútbol con las lesiones? ¿Juegan ahora más partidos que antes? Vamos a ver un revelador informe que la verdad me ha dejado un poco así... como confundido. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a VozMadridista, televisión del videoblog, más madridista de todo el internet. Creo que no me equivoco si afirmo que todos tenemos la impresión de que ahora mismo, en el fútbol actual, hay más lesiones y más graves que en el fútbol de antaño. Los que ya tenemos alguna edad y vamos peinando canas, pues recordamos otras temporadas en las que, bueno, sí, había lesiones, pero no tantas ni de tanta gravedad. Y además parece darse un patrón y es que suelen ocurrir estas lesiones en jugadores de equipos prominentes, de equipos que juegan muchísimos partidos durante las temporadas y además por eso suelen ser estrellas. Y vemos que las lesiones son cada vez más graves. Antes había más temas musculares, más temas así, pues de sobrecargas, cositas así, pero ahora lo que parece existir son lesiones de altísima gravedad que te dejan en el dique seco durante meses, rodillas destrozadas, tobillos hechos polvo, articulaciones masacradas, lesiones musculares tipo sóleo que no se terminan de recuperar y hay reincidencia y todo esto en un entorno en el que pues las cosas han avanzado mucho en el tema de la medicina deportiva, en el tema de la fisioterapia, en el tema de la nutrición y cada vez sabemos más y mejor cómo funcionan los músculos, las articulaciones, cómo funcionan también los procesos de recuperación porque hay mucho dinero invertido en este tema y cada minuto que no juega pues un Kylian Mbappé, un Jude Bellingham, un Erling Haaland es un dinero que cuesta muchísimo a los clubes, incluso pues también a las selecciones donde participan. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues hay más partidos, hay calendarios más pesados, parece que todo está más concentrado, tenemos temporadas más largas, hay menos periodos de descanso y habría que ver si esto es en realidad hay una relación de causa-efecto o hay que buscarla en otro lado, a veces no siempre lo más aparente es lo que tiene visos de realidad pero ante esta situación han sacado un artículo con un informe en la COPE, fijaros, mira, en la COPE que les ponemos siempre muchas veces pues a parir porque suelen tener un discurso plenamente antimadridista pues esta vez han hecho un buen trabajo y han hecho este informe Aguilar en el que indican que la diferencia de minutos entre las estrellas de antes y las de ahora, los futbolistas trabajan más que cualquier otro trabajador estamos viendo que se está hablando mucho de una posible huelga de futbolistas y bueno, pues han hecho este informe en la COPE para ver qué diferencias de minutos hay entre los jugadores de antes y después dice, ¿cuánto jugaban las estrellas de ahora a diferencias con las de antes? dice, nuestro compañero Miguel Aguilar ha detallado la diferencia de minutos de las estrellas de ahora con las de antes por ejemplo, David Beckham jugó 54 partidos antes de cumplir 21 años mientras que Jude Bellingham, uno de los referentes de la selección inglesa, jugó 251 partidos, 5 veces más la verdad es que me han parecido muy pocos los partidos que había jugado David Beckham pero me he ido a Transfer Market a ver si era cierto y bueno, pues David Beckham nació en el año 75, mayo 2 del 75 tiene ahora 49 tacos al parecer con lo cual los 21 años los cumple en el año 96 con lo cual llega al Manchester United profesional en el 95 en el 92 estuvo con 16 años o por ahí en el Under 18 en el Manchester United de menores de 18 años vamos a ver cuánto había jugado hasta ese año porque de verdad que me he quedado un poco patidifuso vamos a ver las estadísticas todas las temporadas vámonos por ejemplo a la 94-95 por ejemplo en la 94-95 David Beckham juega 10 partidos de Premier League, FA Cup, Champions League y League Cup 10 partidos con el Manchester United de profesional vamos a ver en la 95-96 ¿dónde está? ¿dónde está? que no la pillo 95-96, aquí está David Beckham jugó 40 partidos o sea, 50 partidos antes de los 21 años 50 partidos como profesional tenía razón, bueno, debe haber 4 por ahí que me estoy dejando pues a lo mejor pertenecen a otra temporada por el tema de cuándo cumple los años pero parece que este informe Aguilar tiene razón 54 partidos contra 251 de Jude Bellingham es un poco injusto esto porque claro, Jude Bellingham lleva siendo cotizado muchos más años ahora hay más transferencia de jugadores hay más demanda de jugadores élite y por lo tanto se les busca un poquito más jóvenes y bueno, tampoco es que Jude Bellingham haya sido de los que ha caído con lesiones más graves pero sí que es una diferencia notable dice en España tenemos el ejemplo a Pedri el centrocampista del Barcelona ha sufrido varias lesiones desde que saltara el fútbol profesional a pesar de ello, antes de los 22 años se acumula 230 encuentros en comparación con Iniesta Oshavi, referentes de la sección española de otras épocas que llevaban 50 y 80 partidos menos 50 y 80 partidos menos en la misma edad de Pedri a nivel profesional es bastante seguimos aquí dice otro caso destacado por Miguel Aguilar es el de Vinicius Junior atacante madridista ha jugado 385 partidos con 24 años Ronaldinho, una de las grandes figuras del fútbol carioca había jugado a su edad 163 ¿de dónde salen tantos partidos? obviamente tienen que ser que llegan al fútbol profesional con menor edad y por lo tanto pues tienen esta diferencia igual de todas formas pues ya os digo tampoco es que Vinicius haya sido uno de los que tengan lesiones pero sí que es interesante esto yo no digo que haya una relación exacta de causa-efecto pero es interesante ver que efectivamente se están jugando muchos más minutos sobre todo los jugadores élite en Alemania existe la diferencia entre Florian Witz y Michael Ballack Ballack antes de los 21 apenas llegaba a 4000 minutos y por su parte las estrellas de la actual Bundesliga ha acumulado 12.000 minutos a sus 21 años es decir el triple conclusiones hay los mismos partidos en ligas domésticas pero ahora hay más partidos internacionales y ahora además con más partidos en Champions League o con un mundialito de clubes nuevo la carga de partidos no ha crecido muchísimo pero sí ha crecido además con partidos cada tres días trabajo físico más viajes este asunto de los viajes es un asunto a tener en cuenta porque por lo normal por norma general siempre cada temporada los equipos con más lesiones son los que tienen competición europea un ejemplo jugador que realizó una barbaridad de kilómetros fue Kuti Romero que la temporada pasada hizo 163.000 kilómetros que es como ir 10.000 veces bueno esta es una anécdota lo de cuántos kilómetros obviamente los que viajan con sus selecciones y cruzan el charco el Atlántico pues van a hacer más kilómetros que otros este aumento de partidos hace que el sueldo de los futbolistas haya aumentado por ejemplo Ronaldinho van a donde uno 2006 cobraba 8 millones netos actualmente varios jugadores que llegan a ese sueldo FIFPRO un trabajador normal trabaja al cabo del año 60-65% de los 365 días un informe de FIFPRO la temporada pasada señaló que muchos de los jugadores trabajan el 88% de los 365 días al año para FIFPRO a partir de 55 encuentros se considera carga excesiva en fin es un informe como mínimo revelador sí que parece que hay bastante más carga de partidos esta epidemia de lesiones que debe tener también alguna otra causa o el cuerpo humano obviamente por mucho que haya avanzado pues todas las tecnologías en nutrición en medicina etcétera tiene unos límites y esos límites pues se empiezan a alcanzar y lo que hay que aprender es a dosificar nadie está dispuesto a rotar todo el mundo dice no, no yo no quiero descansar yo quiero jugar todos los partidos la gente se siente bien son tíos jóvenes deportistas atletas que dicen yo por qué coño voy a descansar si me siento bien míster no me haga rotar pero la realidad es que si les pones este tipo de estadísticas lo que deberían hacer las plantillas los entrenadores es dosificar mucho más primero tendrían que obtener datos mucho más exactos de verdaderamente cómo está el rendimiento de cada uno de los jugadores el desempeño de su condición física teniendo en cuenta además tres parámetros uno es el esfuerzo físico que se realizan otro por supuesto el tema de la nutrición pero también teniendo en cuenta el tema del reposo porque estamos viendo también carreras más longevas gente con 39-40 años tipo Modric o tipo Lebron James que también tiene una sobrecarga de partidos pero ahí está con esa edad pues porque hacen también le prestan una atención muy muy iniciosa a los tres elementos del estado físico el esfuerzo la nutrición y el reposo y sobre todo en este último es donde hay mayores técnicas recuerdo un podcast en el que hablaban estaba el propio Lebron y estaba su entrenador personal porque aparte del entrenador que tiene con el equipo en este caso ahora con los Lakers tiene un entrenador personal encargado de su físico personal fuera que que está a sueldo de Lebron no a sueldo de los Lakers que él le indicaba pues que inmediatamente después de terminar el esfuerzo de partido entraban en temas de hielo en temas de frío en temas de de crioterapia en temas de electroestimulación para precisamente estimular el riego sanguíneo hacia los músculos más trabajados evaluación completa de cómo está el cuerpo análisis de ácido láctico análisis de todo tipo de parámetros y en base a esos análisis decir bueno pues necesitas descansar unas horas más o ya puedes comenzar el esfuerzo pero aún así siguen teniendo límites y no va a quedar más remedio que hacer que los equipos tengan plantillas más amplias y dentro de esas plantillas más amplias más confianza en más jugadores no siempre van a poder jugar los que siempre juegan tienes que empezar a confiar en gente que esté ahí con nivel o darles galones a los que normalmente no los tienen para que puedan aportar ese descanso a todos que se repartan los minutos de una forma un poquito más inteligente o si no seguiremos viendo o corriendo el peligro de acabar con un exceso de jugadores lesionados tampoco hay que descartar el asunto del calendario todos estos desplazamientos es una sobrecarga brutal de estrés de cambios de dinámicas diferentes muchas horas de trabajo que sí son unos privilegiados y cobran muchos de ellos millonadas pero también son seres humanos y como tales pues sometidos a la fragilidad de la biología y de sus propios cuerpos decidme a vosotros que os parece creéis que los clubes tendrían que ampliar las plantillas para poder pues afrontar estos calendarios tan exagerados pensáis que no que la cosa pasa por reducir los calendarios que por ejemplo la liga en lugar de 18 tenga 16 equipos y que se olviden tanto UEFA como FIFA de tanto Nations League y tanta chorrada extra a la que someten a los jugadores pensáis que no que todo debe seguir igual y que es cuestión de que los jugadores se adapten dejadme vuestra opinión aquí abajo dadle like al vídeo si os ha gustado compartidlo en todas vuestras redes sociales suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo chao a la Madrid